VLC Photonics ha ganado el premio Spin-Off 2020 en la segunda edición de los premios RE-PCV, los galardones que convoca la Red de Parques Científicos de la Comunidad Valenciana. Tras una ceremonia virtual, el presidente de la red, Salvador Coll, ha hecho entrega física de las distinciones en la Ciudad Politécnica de la Innovación a las empresas vinculadas a la UPV. VLC Photonics se dedica al diseño de circuitos fotónicos integrados y en 10 años ha crecido de 2 a 20 personas trabajando en la empresa, la mayoría formadas en la UPV. Hemos sido adquiridos por Itachi Hightech, lo cual nos va a aportar un músculo que a día de hoy no teníamos detrás y vamos a poder abordar mercados mucho más grandes y clientes mucho más importantes. La idea de nuestra empresa radio, hemos conseguido durante estos años la consolidación, ahora queremos un poco la expansión y el crecimiento. Estos premios, a los que han optado un total de 250 empresas de los parques científicos de la Comunidad Valenciana, han distinguido con Sendos Accessits a otras dos empresas vinculadas a la UPV. El Accessit en la categoría de Spin-Off ha sido para Fentis y el Accessit en la categoría Start-Up ha sido para Wanderbeats. ¿Qué pasa? El Accessit en la política de Op gas es un proyecto que sufrí el